Bueno, les quiero leer la oración que acabamos de hacer en el live de Inspiraciones, que me están pidiendo que por favor la publique. Esa es la consagración del corazón inmaculado de la Virgen María, para que la puedan hacer todos los días. Oh corazón inmaculado de María, por tu perfecta comunión de amor con el corazón de Jesús, deseamos consagrarnos totalmente a tu corazón inmaculado, que es el camino perfecto y seguro de llegar al corazón de Jesús. Tu corazón es también refugio seguro de gracia y santidad, donde nos vamos liberando y sanando de todas nuestras oscuridades y miserias. Deseamos pertenecer a tu corazón, oh Virgen Santísima sin reservas, y en virtud de esta consagración, oh inmaculado corazón, te pedimos que nos guardes y protejas de todo peligro espiritual y físico. Que nuestros corazones ardan con el fuego del Espíritu Santo como arde tu corazón, y que unidos a ti sepamos dar a un mundo tan árido y frío, el amor, la alegría y la paz del corazón divino de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que puedan rezar todos los días esta bellísima oración al Sagrado Corazón de María, al Inmaculado Corazón de María en consagración. Bendiciones.